Hola, bien, bien, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, pues aquí con... Digo, ¿qué te digo, Alma? Tú estás metidísima en esto, has viajado por todo el mundo surfeando y pues queríamos platicar con alguien que de primera mano conoce el tema del surf, que ha surfeado todo Baja California y muchas partes de México y del mundo. Y preguntarte, ¿cuál es la seguridad de los... Si es seguro surfear en México, esto es un hecho aislado, ¿cuál es tu opinión al respecto? Híjoles, pues sí, es un tema ahorita, sobre todo por lo que está pasando, ¿no? Todos sabemos la tragedia que acaba de ocurrir hace unos días. Pero contestando a tu pregunta, en general, pues depende, ¿no? Depende la zona, como comentas, yo he viajado en lo personal, he viajado por toda la costa del Pacífico, incluso en lugares donde no hay nada, nada, o sea, la Baja es muy... Hay terracería, llegas a playas y lugares hermosos que para los surfistas son un paraíso, o sea, sueñas con llegar a un lugar así en donde no haya nada más que una ola perfecta. Y en general, te podría decir que es seguro, pero obviamente estás solo en medio de la nada, ¿no? Entonces, es algo relativo la seguridad y como te comento, depende la zona, porque tanto puede ser que sea peligroso porque no hay nada alrededor o porque hay demasiada gente o está muy urbanizado, ¿no? Como por ejemplo en playas de Tijuana, que pues desafortunadamente ahí sí se ha visto una ola de inseguridad muy grande y la comunidad surfista ya no está surfeando en las playas de Tijuana, que es mi playa favorita, ¿no? Donde yo vivo. Alma... Ya no podemos surfear ahí. Alma... Pero por diversos temas, ¿no? Claro. Hace unas semanas, unos meses, recuerdo que estuviste aquí con nosotros y nos platicabas sobre un torneo que hubo, que venían personas de diferentes partes. Entonces, con esto, ¿tú crees que va a cambiar la percepción de los turistas y van a tal vez dejar de venir a participar este tipo de eventos en la baja? Híjoles, pues esperamos que no, porque este año también tenemos planeado este evento, el Abierto Mexicano de Surf. Pero sí, en este momento la percepción sí ha afectado un poco, sobre todo de los extranjeros, no tanto de los mexicanos. Los mexicanos, pues desafortunadamente, estamos acostumbrados y sabemos que, bueno, los torneos se hacen en zonas donde hay hoteles, donde hay restaurantes, donde hay comunidad, entonces no estás tan expuesto, no se hacen en lugares tan desolados, ¿no? Pero yo creo que la percepción de extranjeros sí va a afectar. Pero estamos haciendo todo lo posible para, pues, no sé si supieran de las marchas que se hicieron en Ensenada. La comunidad surfista se unió mucho ante esta tragedia para exigir justicia, paz y seguridad a las autoridades. Exacto. De hecho, eso te iba a preguntar, Alma, porque de pronto no me puedo yo imaginar ahorita la comunidad surfista, todo lo que están sufriendo, todo lo que me imagino ustedes viviendo en un futuro cercano de todo lo que podría suceder en los próximos meses en cuanto a repercusiones, incluso económicas para el Estado, ¿no? Sí, así es. Todos los fines de semana nos visitan surfistas no solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. Tenemos lugares aquí en la baja icónicos del surf, como es el kilómetro 38, San Miguel, Ensenada, y, bueno, las olas del sur de Ensenada también. Y, pues, sí, sí va a haber una afectación y no solamente nos duele por eso, por la percepción, porque sabemos que tenemos un lugar hermoso y nos encanta compartir las olas, sino porque nos pegó, ¿no? Nos pegó en el corazón a toda la comunidad. Es, es, fue, fue, ha sido muy impactante para todos. Alma, tú como surfista y con todas estas cuestiones que mencionas de la relatividad acerca de si es seguro o no, si está solo o está más poblado, urbanizado, ¿de qué manera tú opinarías, pensarías o pondrías en la mesa acerca de qué es lo que pudiera ser algo seguro para ustedes y para los surfistas que vienen a nuestro estado para que puedan visitar de manera tranquila y tomar esas olas que mencionas por las que vienen? Entonces, sí está complicado, no son muchos temas, pero, pues, cada una de las partes tiene que ejercer su responsabilidad, ¿no? Tanto el gobierno, la policía de cada localidad, la gente, obviamente nosotros tomar nuestras precauciones, los comercios, todos poner un granito de arena, ¿no? Y dar la unión y sobre todo darle la importancia que merece, porque yo creo que a lo mejor en la comunidad surfista nosotros, pues, estamos acostumbrados a viajar, vemos cómo unir a... Somos exploradores, buscamos olas, ¿no? Estamos explorando todo el tiempo, pero esa es nuestra cancha, estamos buscando nuestra cancha de surf. Pero la percepción de la... A lo mejor de la autoridad o de la gente que no practica el deporte, pues, no es igual, no comprenden que nosotros no tenemos una cancha donde ir a un parque, ¿no? A un centro recreativo, sino que tenemos que salir a explorar. Entonces, yo creo que más bien, pues, empezaría por ahí, ¿no? Por compartir más sobre lo que es el surf, los lugares y por lo importante que es para la comunidad y también la economía, ¿no? El turismo del país. Exactamente. Alma, pues, híjole, muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que es difícil de pronto alzar la voz, es difícil hablar de un tema muy delicado. Ahorita estamos viendo, pues, ya los juicios, estamos viendo las detenciones, de las investigaciones, estamos en la lupa del mundo porque esta es la realidad que tenemos. ¿Algo más que quieras compartir? Porque para eso son estos espacios, ¿no? Sí, no, pues, este, nada más que, pues, es muy triste, ¿no? Lo que pasó, sí, estamos muy conmovidos y a la vez ha generado mucha unión y esperamos que, pues, de la tragedia pueda salir algo bueno en cuanto a la comunidad, y no solamente surfista, sino unirnos a todos los niveles para poder evitar que algo así pueda ocurrir de nuevo y poder ejercer nuestro deporte en todas las playas, no nada más en las que están lejos y solas y que se podría, de alguna manera, decir, bueno, son cosas que pueden pasar, sino también en lugares, como comentaba, playas de Tijuana, que es una comunidad urbana, o sea, y está totalmente abandonada la playa y muy insegura, la verdad. Entonces, pues, que las autoridades nos escuchen y pongan un poquito de atención a esta zona, ¿no?, a las zonas de la playa y nuestro deporte. Alma, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Bonito día. Gracias a ustedes. Bonito día. Gracias. Gracias. Bye.